Durante el segundo día del autoshow de Beijing 2024, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que luego de que el primer día estuvieron en el área de la proveeduría de las empresas de autopartes, este viernes acudió a las exposiciones de los vehículos. Aquí vamos a ver más de 40 marcas del mundo, empresas asiáticas, americanas, europeas, sin duda uno de los autoshows más grandes del planeta, así que ahí les voy platicando cómo nos va. En dicha área de exposiciones se reunió con Esteban Villegas, gobernador de Durango, con quien dijo hizo mancuerna para juntos gestionar proyectos para ambos estados, pero en particular que ambos comparten. Tenemos un proyecto en conjunto y es un proyecto grande para la laguna que lo vamos a empujar con todo, ¿verdad compadre? Claro que sí, la verdad que contento de estar con Manolo, vamos a entrar a varias reuniones juntos para el tema de la laguna. Habíamos quedado siempre y lo hemos platicado que no importa si es del lado de Durango o del lado de Coahuila, pero que a la laguna le hace falta una empresa grande, ancla, importante, que genere empleos y bien pagados y juntos los dos estamos trabajando echándole muchas ganas ahí a la gente de la comarca lagunera. En equipo vamos a fortalecer el clúster automotriz de la laguna, así que un fuerte abrazo para la gente de Durango, para mi gente de Coahuila y vamos juntos para adelante. Igualmente, fuerte abrazo, todo el ánimo. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.